Rara Same, Bangaru Same, Misala Same, Rosala Same No Same, Rara Same, Bangaru Same, Misala Same, Rosala Same Eso Qu痒, Angaru Same, Dam Room So Quآnew,tz um... Als I fall, Cadre Crabownimas Goands Jimi Go償, The Moon Then I catch on Carada As A With Of 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 So The Moon Goody The Moon bias Y ahora por lo que es calienta, un té, por la cara, por la sabe Rúca la humida, pala y su ponte, por la cara, sabe Rendo con dile y pique, condeno su pite, pala condena, capongi, por la sabe No sabe, no sabe, nada sabe Bangaruzami, misalasami, rosalasami No sabe, rarasami, bangaruzami, misalasami, rosalasami No sabe, ci respects, misalasami, bajo paso 6, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!